Locura total por Lionel Messi en el partido de despedida de Matzi Rodríguez La afición de Newell ha cantado el nombre del argentino y ha pedido el regreso de Lionel Messi al equipo Así como lo escuchas, han pedido y ovacionado a Lionel Messi después de marcar un hat-trick el día de hoy Así como lo vas a ver en el siguiente video Y esto no ha sido todo, también le han cantado el feliz cumpleaños a Lionel Messi en todo el estadio el día de hoy Simplemente lo que genera Lionel Messi en todos los argentinos Es una completa locura y euforia ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Famil!